Sí, un postre. ¿Quién va a sacar los postres? Ay, perdón, profe. Bien, muchachos. Como les mencioné la vez anterior, o no sé si les mencioné a ustedes, por disposición oficial del gobierno federal, todo mundo debe tener sus cámaras activadas. Ay, no creo. ¿Quién dijo no creo? Todos sus cámaras activadas. Ahí me veo, ¿no? Vale, todos con sus cámaras activadas, sin excepción alguna. Ángel, por ahí veo que no tienes tu cámara activada. Actívala, Sofí, tu cámara. Voy, voy, voy. Esperen. Y todos en una mesita, en un escritorio, en su comedor, etc., etc. Ok, yo argumento estar. Aquel que no tenga su cámara, lo voy a tener que sacar. Ok, boys, we are going to start with the class. We are going to watch First Conditional. Tenemos programada la First Conditional en la unidad que nos corresponde. Let's talk about if, what is the meaning of if? If means sí. Significa sí. Ok. Pero no sí como una afirmación, un sí de que vamos a condicionar algo, ¿sale? Si te haces esto, te va a pasar aquello otro, ¿ok? Sí. Conditional sentences. Entonces, to express something true, we use zero conditional. Para expresar algo que por lo general es verdad, usamos la zero conditional. The structure is as it follows. La estructura es la que sigue. Si tienen libreta, take your notes. Ok. El enunciado viene, o sea, si la estructura es if, la palabra sí, con enunciado en presente simple, coma y presente simple. ¿Puede ser al revés? Sí. Podemos hacer la consecuencia. Aquí el primer presente simple es la condicional. If y presente simple es la condicional. Ok. Deja en el marco de rojo. If y present simple con la coma es la condicional. Y el segundo presente simple, lo voy a poner de azul, es la consecuencia, ok, de esa condicional. Por lo tanto, si empiezo con la condicional, if I start with the conditional, I'm going to start with if, present simple, coma, and the consequence in present simple. Ok. ¿Puede ser al revés? Sí. Puedo empezar con la consecuencia. Present simple, ya no llevaría coma. Y continúo con la condicional, if, present simple, ok. Aquí quedaría, puede ser completamente al revés. ¿Sí? Ojo, si empiezo con la condicional, pongo coma y consecuencia. Condicional, coma, consecuencia. Si empiezo con la consecuencia, ya no lleva coma, ok. Si la consecuencia, if, ya la condiciona. Claro, hasta aquí, ¿todo se entiende más o menos? Bueno, quiero asumir que todos se entienden. Ok. An example. If you cross an international deadline, the time changes. Si cruzamos una línea de tiempo internacional, la hora cambia. Ok. If you cross an international deadline, the time changes. Ahí señala la flechita. La condicional es if, más el enunciado en presente simple, coma, y la consecuencia en presente simple. Ok. Si cruzamos una línea de tiempo internacional, if, la condicional, you cross an international deadline, la coma, no se olviden de la coma, y la consecuencia de haber cruzado esa línea, ¿no? La consecuencia de la condicional. Esto es zero conditional. Aquí tenemos ya lo que les he explicado, ¿ok? Anótenlo. You cross an international date. Esa sería if y la cláusula. ¿Eso no va a subir a la plataforma? Por supuesto. Por supuesto. Gracias. Subo el video a YouTube y en la plataforma va a estar el link para el video, obviamente, y voy a subir la presentación. Está en PowerPoint, también la voy a subir para que tengan ahí la clase. Ok. Está bien, gracias. Ok. Entonces, tenemos aquí, no voy a marcar con un moradito, ¿va? Bueno, de hecho ya está marcado, ahí lo tenemos, ¿sale? Nada más que aquí la, el corchete se abrió un poquito más. Y you cross an international deadline, coma, eso es la condicional, ¿ok? The time changes, esa es la consecuencia. O the main clause, ¿no? La cláusula principal. Si lo hiciéramos al revés, the time changes, if you cross an international deadline, ¿ok? Quedaría completamente al revés. Pero ya nos llevaría coma. Empezaríamos con la parte de azul, the time changes, y continuamos con la condicional. If you cross an international deadline. Pónganlo en su libreta como ejemplo, al revés, empezando con the time changes, y después con la condicional. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí se entiende? Ok, vamos a continuar. ¿Ya lo anotaron? ¿Estás terminado para hacer la nota? ¿Sí? Ok, Joshua. ¿Estás terminado? Bien, ya lo anotaron todos. Voy a pasar a la siguiente. Ahí está tu explicación. It is also possible to replace if by when. ¿Ok? Es posible cambiar la condicional. Sí, por cuando, when. ¿Ok? Y sigue siendo condicional. When you cross an international deadline, the time changes. Ok. Cambiamos el if por el when. También funciona. Sin embargo, cuando hacemos condicional, siempre, o casi siempre, mejor dicho, casi siempre vamos a usar la palabra sí, ¿no? Inclusive en español. Si te portas mal, va a haber un zape de por medio, ¿no? Si estudias, pasas el examen. Si trabajas, ganas dinero. ¿Ok? Y esa es la cero condicional. Si trabajas, ganas dinero. Si estudias, pasas el examen. Si comes, no tienes hambre. ¿Ok? Esa es la cero condicional. Presente siempre en ambas oraciones. Algo que es completamente verdad. Y es práctico, ¿no? Si trabajas, ganas dinero. O tienes dinero. Punto. Sí, Cher, puede quitar su... Esa cosa para que pueda ver. Por dos. Gracias. Todo entendible hasta ahorita. Les recuerdo, va a haber examen en una semana y media aproximadamente. De esta semana que viene a la próxima. Ya son las fechas de exámenes. Entonces, esto va a venir. Necesito que quede claro. ¿Estás terminado? ¿Ya terminan de anotar? ¿Ya terminan de anotar? ¿Ya? 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 Ok, continue. No. Ok, complete the sentences with cero condicional. Estructural. ¿If he eats too much chocolate? Que creen que pase? What do you think that is happen? If he eats too much chocolate? y él y ahí si es demasiado chocolate jogan dame un aswell, whatever you want, lo que quieran completarle si es demasiado chocolate, ¿qué ha pasado? bien, anotan sus libretas, aquí quiero que, bueno, me den una respuesta ahorita pero en ese modo me suban su apunte ya con ese ejemplo terminado, ¿no? you get too much chocolate, coma ¿qué pasa si come mucho chocolate? ¿qué crees que pasa? he gets fat he gets fat, ¿no? no podemos decir he will porque al agregarle will ya no es cero condicional ya sería primera condicional, ahorita lo vamos a ver ok if he eats too much chocolate he gets fat él engorda si come mucho chocolate, engorda punto cuando legramos el will will get fat lo hablamos en futuro y entonces el futuro nos va a decir engordará ¿no? si come mucho chocolate, va a engordar o engordará esa es la primera condicional pero eso ahorita lo vamos a ver la cero condicional nos dice si él come mucho chocolate, engorda punto if he eats too much chocolate, he gets fat tan tan ahora, teniendo en cuenta ese ejemplo que acabamos de ver hagan en su libreta uno diferente cada quien lo suyo cada quien el suyo, digo y ese lo vamos a subir en el modo al ratito, ¿ok? cuando me suban el apunte lo mismo para este ejemplo the same for this example if she drinks coffee at night si toma café en las noches if she drinks coffee at night coma ¿qué pasaría? ¿ok? who wants to complete that? ¿quién quiere completar ese ejemplo? no sleep don't sleep doesn't sleep, ¿ok? ¿por qué she? doesn't sleep doesn't sleep exacto, perfecto, Brit if she drinks coffee at night she doesn't sleep no duerme ¿ok? perverso ya la vamos agarrando pero acuérdate este Britanny que doesn't es por terceras personas he she eat y don't entonces es para todos los demás ¿ok? ok a ver, Britanny tú misma if she doesn't wake up si no se levanta if she doesn't wake up pierde clase ok, en inglés miss 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 ok puede ser con miss o puede ser con luz ok luz classes or she miss classes ok ¿ya tienen anotados los tres ejemplos que tienen que completar? no, espere write the three examples that you must complete at home and get ready when you get ready this or finish this class please upload the note ok suba su apunte con los ejemplos upload the note with your examples finish ok do you finish no, permíteme raise your hand when you finish alcen la mano ahí virtualmente cuando terminen ok ok Sophie please give me another example if she drinks coffee at night give me another example profe pero es que no puedo hablar mucho porque mi hermana está en su clase y está limitando y la verdad pues no se escucha solo un ejemplo just one example con cuál if she drinks coffee at night she doesn't sleep tendrá mucha energía sí podría ser ok en english pero es tendrá o tendría tendrá o tiene mejor tiene ajá has she has she has a lot of energy a lot of energy ok perfect so continue with the next profe también dijo que tenemos que hacer un ejemplo o sea que nosotros de nosotros ¿no? exact eso lo suben en el modo cuando me suban su apunte ya me suben estos ejercicios bueno terminan estos con su propia versión ok you finish with your own as well this exercise ok ok let's invert ahora vamos a invertir lo que les explicaba hace ratito let's invert I felt the exam empezamos con la consecuencia y continuamos con la condicional if I felt the exam I felt the exam if what happened who can who wants to give me the example who Chichino finish that example I failed the exam if what happened I failed the exam o sea tengo que poner para completar ajá pero aquí es al revés let's invert es al revés si bueno aquí repruebo o fallo el examen si si que si es que no no lo entiendo profe o sea if I don't study if I don't study aquí vamos a invertir ok el ejemplo anterior por ejemplo donde está where is it cuando teníamos la aquí no aquí tenemos el ejemplo the structure if you cross an international deadline si cruzamos la línea internacional de tiempo si inclusive está aquí marcado te lo voy a volver a marcar con rojito if you cross an international deadline si cruzamos la línea internacional de tiempo the time changes el ahora cambia ok remember that we can invert that sentence recuerda que podemos también decirlo a la inversa inclusive les mencioné que si comenzábamos con la condicional if si comenzaba nuestra relación con if terminamos el enunciado coma y ya la consecuencia tal y como lo estamos viendo ahí déjalo borro para que lo volvamos a marcar ok if if you cross an international day the international deadline coma acuérdense de la coma siempre tiene aquí coma the time changes ok también lo podemos invertir que es el ejemplo que estamos diciendo vamos a invertir primero vamos a decir the time changes if you cross an international deadline si se entiende Chichino pues si o si si no va de nuevo más o menos más o menos a ver así de nuevo mejor ok va de nuevo deja borro de aquí abajo ahora con el ahí está explicado abajo inclusive aquí dice if close o sea la condicional si y la la cláusula el enunciado en presente simple si ahí te lo me cae en verde de hecho llega hasta aquí hasta el coma ok está de rojo if you cross an international deadline si cruzas una línea internacional de tiempo ya viene la consecuencia ok cuál es la consecuencia cuál sería la consecuencia if no the time changes en este ejemplo ok ajá si en este ejemplo aquí todo esto te lo estoy marcando ahorita en ese ejemplo si cruzamos la línea internacional de tiempo la hora cambia ok if you cross an international deadline the time changes por lo tanto la condicional o la si la condicional sería si cruzas la línea internacional de tiempo y la consecuencia es la hora cambia ok ok podemos comenzar al revés we can start or sentence change that ok intercambiándolo podemos comenzar con la consecuencia la hora cambia si cruzas la línea internacional de tiempo ok ok en este caso si empezamos con la consecuencia de time changes ya no ponemos coma ok ok ya no pondríamos coma the time changes if you cross an international deadline si se comprende si ok ahora entonces nos regresamos al ejemplo la segunda oración que se usa can para decir bueno una oración negativa can para decir no se puede dormir por las noches ok pero no es condicional ya es tu verbo de la oración en presente simple es tu verbo que es el ejemplo que hiciste si toma café she drinks coffee at night she can sleep sería tu ejemplo ok en vez de doesn't como hace ratito dijiste doesn't ahora sería can't ok la negativa de can si se puede pero can ya no es el verbo auxiliar como lo manejamos en otras en los modal verbs ahorita sería tu verbo principal ok chino again let's invert vamos a invertir ok exam repruebo el examen if en este caso en el chat nos mandó este ruby if i don't study si no estudio ok cambia eso change another verb cambia el otro verbo si no estudio repruebo sería ok pero ahorita vamos a invertirlo repruebo si no estudio ok ok repruebo si no estudio if eiffel de examen o sea literal voy a hacerlo al revés exacto al revés volteado ok pero ya no me puedes decir el ejemplo de de no si no estudio porque ya lo dijo ruby dime otro sería si no hago las tareas repruebo ok en english a ver i fail the exam if serían i if i don't if i don't ajá do the home work i don't if i don't que i home home work i fight ok tienes la negativa don't del presente siempre ok hasta ahí vamos bien te falta el verbo principal if dice if if ajá si no es if ajá if i don't do my home work ok te falta el verbo principal if i don't do my homework si lo dije si ok ok i fail the exam if i don't do my homework hasta ahí vamos bien si ya se entendió si ok si empezamos repito lo mismo si empezamos con la condicional si o sea if voy a poner coma y luego la consecuencia ok pero si empiezo con la consecuencia ya no pongo coma ok es la consecuencia si no hago tal cosa ok en este caso i fail the exam if i don't do my homework ok ok a ver el siguiente ejemplo dímelo es ella ella ¿qué es get? get sick se enferma get sick she get sick if ella se enferma si ay yo no ajá sería if is she get sick tenemos she get sick ella se enferma y luego viene la condicional ella se enferma si qué si no se si no se cuida si no se cura no porque todavía no se se cuida si no se cuida exactamente entonces sería sería she she get she get sick think it o primero sería if she get sick no 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 aquí tenemos el ejemplo con la este con la consecuencia primero she get sick ahí te lo marqué de amarillito she get sick ok ahí estamos empezando la opción she gets sick es la consecuencia se enferma si no se cuida entonces ya nada más completa en inglés she gets sick if doesn't take care doesn't she doesn't take care exactamente ya lo tienes ¿sí o no? ¿sí? sí ok she gets sick if she doesn't take care exactamente así de fácil es ok ahí está ¿no? lo que les decía súbanme su su trabajo ok conditional sentence todo claro hasta ahorita ¿sí quedó entendido? sí ¿sí? sí ok ahora vamos sobre la primera condicional es exactamente lo mismo ¿cuál es la diferencia? que aquí la 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 consecuencia va a ser en un futuro ok puede ser en un futuro o sea 10 minutos 20 segundos después una hora un mes un año 10 años no importa es un futuro ok en el ejemplo de la chica se enferma si no se cuida ok esa es la cero condicional se enferma si no se cuida en la primera condicional no sería se enferma sería se enfermará si no se cuida ok estamos hablando de que va a suceder en un futuro ¿no? to express aquí dice to express an idea which will happen according to the condition of the sentence ¿sí? es una idea que va a suceder de acuerdo a la condicional de la condición del enunciado y aquí hay un secretito siempre la primera condicional la consecuencia va a llevar will y aquí se los va a encerrar siempre va a llevar will y aquí está denoten el rapito nos quedan aproximadamente nueve minutos de clase if condition and result ok sí condición y resultado o consecuencia empezamos la versión con sí presente simple if it rains por ejemplo ahí if it rains coma no se olviden de la coma I will stay at home me quedaré en casa ¿se entiende hasta aquí? ok es exactamente lo mismo en este caso vamos a usar will y vamos a hablar de una consecuencia en el futuro si llueve no me voy a quedar en mi casa ¿no? todo claro hasta ahorita ya notaron la estructura la estructura también es simple ¿no? si chichino no quiero que te duermas chichino levántate de la cama ahorita no dijimos que en un escritorio estabas bien hace ratito no sé por qué te acostaste pues lo que estaba en mi cama ok ocho minutos todo claro hasta aquí bien ya lo notaron o sea que es casi lo mismo pero nada más cambia con el will ajá la consecuencia va a ser hablar del futuro ¿no? o sea ya no es una acción que hables en presente siempre y en general ¿no? si llueve se moja el piso por ejemplo estás hablando en general si llueve se moja y presente siempre los dos en este caso es si llueve se mojará el piso ¿ok? estás hablando en un futuro y una posibilidad ok ahí está la estructura if present simple y luego futuro ¿no? if it rains ahí está si llueve I will stay at home me quedaré en casa pero solo si llueve si no llueve pues tengo la posibilidad de salir ¿ok? ya es una posibilidad nada más notice that we are thinking about a future condition que lo que les digo tengamos en cuenta que estamos hablando de una condición en futuro it is not raining yet todavía no llueve but the sky is cloudy and you think that it could rain pero el cielo está nublado y pensamos que podría llover we use the present simple test to talk about the possible future condition usamos el presente simple para hablar acerca de la posible condición en un futuro ok we use will and the birth to talk about the possible future result y vamos a usar will y el verbo infinitivo verbo normal para hablar del posible resultado en un futuro the important thing about the first conditional is that there is a real possibility to the condition will happen lo importante aquí tener en cuenta es que la consecuencia de nuestra condicional en la primera condicional es que el resultado o la consecuencia es muy posible que suceda ok no sé hablamos de un 80-10 90-10 80-20 90-10 por ciento de posibilidad de que sí suceda ok es muy posible que sí suceda y bueno hasta aquí ya terminamos dudas preguntas hasta aquí no seguros segurísimo a ver quién me da un ejemplo en primera condicional Rubí give me an example Rubí dime un ejemplo the first conditional the first conditional ¿cómo es el first conditional? acabamos de verlo inventes es if presente simple will y la consecuencia if if i ay no sé if i espero estoy pensando ahorita con el coronavirus por ejemplo me da seguro dime si salgo a la calle me voy a contagiar ¿no? esa es una primera condicional ejemplos anteriores lo que se le agregaría el will exacto es igualito al acero condicional la única diferencia que vamos a hablar que la consecuencia va a ser en un futuro por ejemplo si se viene if she doesn't wake up she will be late for class exactamente esa es la primera condicional exactamente Sophie a ver Joshua por decir si llueve me voy a mojar exacto ¿cómo sería en inglés? if it rains I will get wet get wet ajá exactamente esa cosa a ver Rubí te toca ya nos tuvieron dos participaciones if I see her I tell her if I see her I take her ok esa es cero condicional si la veo le digo ajá if I see her I tell her ese mismo ejemplo en primera condicional pero la primera condicional puede poner la ¿cómo se llama? la fórmula o sea de cómo esta la puse ahorita te la comparto a ver la pusimos es es esta mira ok es si la condicional si presente simple está cargando espérate ok aquí la tenemos si presente simple y futuro simple ¿qué ejemplo le dije? if I see her I tell her I will tell her I will tell her ok recuerda que siempre va a llevar el will que es el futuro simple ok a ver entonces ahora ángel dime un ejemplo yo 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 elisa a ver elisa y luego ángel si no no entend no pases el exam no pases el clas ok perfecto ángel i not hungry i hungry otra vez a ver este sería i not how i hungry i don't have hungry ajá no sé hasta ahí me quedé ok sería como if i eat well si como bien if i eat well i won't have hungry aquí sería la negativa want es la contracción de will not i will not have hungry no tendré hambre si como bien no tendré hambre if i eat well i won't have hungry se entiende ok ok perverso quién me falta britney ayú ya pasé ya pasaron chichino ya dijo sofia ya dijo joshua ya dijo joshua ya dijo elisa ya dijo ruby ya dijo no britanny otro venga ay no que flojera y ahora ponme ese mismo ejemplo ay si me pone a participar me va a dar flojera es ay no sé a ver es i i i participate ajá i will be lazy no seré más floja ok ok Gracias por ver el video.